Chicos, tenemos una nueva misión. ¿De qué misión se trata? Sí, ¿qué misión es? Pues no la sé todavía. Me ha dicho Ryder que venía para aquí y nos lo explicaba. Ah, vale. Espero que sea alguna misión de apagar fuegos. Que son las más divertidas. No, no, que sea una misión de perseguir a alguien. Son las más trepidantes. Hola, chicos. Ryder, ya estás aquí. ¿Sí? Ryder, ¿de qué se trata la misión? ¿Ha habido algún incendio? ¿Alguien se ha escapado y tenemos que perseguirlo? No, no, chicos. Esta vez lo que haréis será salvar a unos gatitos recién nacidos. Oh, oh. ¿Has dicho gatitos? Ah, 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 chis. Solo nombrarlos. Ya me da alergia. Eh, no puedo intercambiarme hoy por Rocky. Podría ir Rocky o Zuma. Es que a mí eso de los gatitos... Ah, chis. No, no. Os necesito a vosotros tres. Los otros cachorros están en otra misión. Vale, Ryder. Iremos nosotros. Explícanos, ¿qué tenemos que hacer? Escuchad con atención, chicos. Una gatita ha tenido unos gatitos bebés. Solo tienen un día. Pero por lo visto, los ha tenido en un sitio que está lleno de depredadores. Tenéis que averiguar dónde está la gatita y sus gatitos. Y así les podremos ayudar. ¡Genial! Vamos, chicos. ¡Manos a la obra! Manita chucherías. Chicos, según Ryder, nos estamos acercando al lugar donde deben estar los gatitos escondidos. Sí, es verdad. Vamos a ver qué hay detrás de esa puerta. Con cuidado, chicos. Con cuidado. ¡Oh, son gallinas! Sí, son gallinas. Mirad, ahí arriba. Hay un montón. Yo creo que aquí no deben estar. Mirad, hay una gallinita poniendo un huevo. ¡Es verdad! ¡Hola, gallinita! ¡Hola, chicos! ¿Qué buscáis? Buscamos a unos gatitos bebés. La mamá los esconde en algún sitio por aquí cerca. Están en peligro y tenemos que ayudarles. ¡Oh! ¡Gatitos bebés! ¡Por aquí no! ¡Aquí no hay ningún gatito bebé! ¡Buena suerte! Gracias, gallinita. Venga, vamos. ¡Sigamos buscando! Este puede ser un buen sitio, chicos. Aquí, entre los troncos, puede que haya escondido la gatita a sus gatitos. Miremos por todos los agujeros. Yo no veo nada. ¡Wow! Y yo... ¡Oh, oh, oh! ¡Chis! ¡Oh, oh, oh! ¡Chis! ¡Chis, estás estornudando! ¡Eso quiere decir que estamos cerca! ¡Oh, oh, oh! ¡Chis! ¡Sí, sí! ¡Estamos cerca! ¡Silencio! ¡Escuchad! Chicos, desde aquí se oyen más. Seguro que están por aquí. ¡Sí, deben de estar entre esta madera! ¡Oh, chis! ¡Oh, chis! ¡Mishinos! ¡Mishinos! ¡Mishinitos! ¿Dónde estáis, Mishinos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad, chicos! ¡Sí! ¡Es la gatita! ¡Mira, mira! ¡Los veo, mira! ¡Gachitos pequeñitos! ¡Oh! ¡Mirad cómo juegan! ¡Sí! ¡Están mamando! Aquí hay dos. ¿Cuántos veis vosotros? ¡Hay más de dos, mirad! Creo que hay alguno blanquito. Uno gris. ¡Mira, mira! ¡Qué espabilado ese! Y hay uno de color marrón. La mamá gatita está durmiendo. Mirad, se ha despertado la mamá gatita. ¡Venimos a ayudarte! ¡Sí, venimos a ayudarte! Queremos que estés más protegida y puedas proteger a tus gatitos, bebé. ¡Oh, gracias, gracias! ¡Oh, estoy muy cansada! Y esta noche hemos oído unos ruidos y hemos pasado un poco de miedo. Ya nos irá bien que nos ayudéis y nos protejáis. Pues no te preocupes. No pasaréis más miedo. ¿Tiene mucha hambre? Sí, tiene mucha hambre. Ayudadme a mover esta madera. Y así taparemos mejor el agujero. Pero de tal forma que la gatita pueda salir por si quiere ir a comer. ¡Vale, vamos allá! Muy bien, un poquito más, un poquito más. ¡Listo! Mirad, así nadie sabrá que hay gatitos. Y si mamá gatita quiere salir, pues saldrá por este agujerito. ¡Genial, chicos! ¡Genial! ¡Misión cumplida! ¡Sí, misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Achis! 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 ¡Manitas! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a esos gatitos bebés de los depredadores! Ahora seguro que ningún animal grandote podrá atacarles. Si os ha gustado el vídeo de hoy y queréis ver más vídeos con los gatitos bebés, darle like, suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amiguitos. ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Dios!